Minutos de amor con JJ, oración al caer la noche, que esta noche sea una noche llena de paz, de alegría, y que puedas experimentar la presencia y el amor de Dios en tu familia, en cada uno de tus proyectos y descansos. Es por eso, Señor, que nos dijeron de noche que estabas muerto, y la fe estuvo en vela junto a tu cuerpo, la noche entera la pasamos queriendo mover la piedra. Con la vuelta del sol volverá a ver la tierra, la gloria del Señor. No supieron contarlo los sentinelas, nadie supo la hora ni la manera. Antes del día se cubrieron de gloria tus cinco heridas. Con la ayuda del sol volverá a ver la tierra, la gloria del Señor. Si las cinco sentidos buscan el sueño, que la fe tenga el suyo vivo y despierto. La fe velando para verte de noche resucitando. Con la vuelta del sol volverá a ver la tierra, la gloria del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que cada uno de nuestros sueños, metas, dificultades, sean bendecidos por la misericordia y la gloria de Dios. Dios te bendiga.